a ver estamos comenzando a conectar y iniciamos la grabación de este webcam buenos días como le decía soy corina cámara le estaba dando la bienvenida al webcast del día de hoy de cómo crear configuraciones personalizadas según normativas técnicas de cada país utilizando el software direct cut 2020 que fue el cual fue lanzado el año pasado y bueno el día de hoy están participando ingenieros de diversos países como bolivia ecuador es de pública dominicana estamos teniendo país este país de nuevo así que sean bienvenidos todos también hay participantes de colombia perú por supuesto y otros países bueno dándoles un pequeño resumen de quiénes somos nosotros para algunos que no nos conocen otros y en general hola qué tal se escucha ingeniero bueno entonces bueno nosotros somos abc ingenieros contamos con más de 20 países más de 20 países y contamos con más de 20 años de experiencia somos pioneros en el desarrollo de tecnologías de software de ingeniería eléctrica también así mismos son contamos con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos eléctricos y electromecánicos los cuales nos han valido varios reconocimientos como los que han estado viendo mientras esperaban el inicio de este webcast y bueno ya el webcast del día de hoy estará a cargo por el ingeniero javier condor y quilla quien es el instructor de muchos de los cuentas muchos de los cursos de los cuales nosotros impartimos nosotros nuestra empresa como abc ingenieros él cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos eléctricos y electromecánicos bueno entonces creo que estaremos cediendo la palabra al ingeniero javier condor y ingeniero se encuentra presente hola buenos días corina si estoy presente buenos días ingeniero bueno entonces les estaría cediendo la palabra y conmigo sería al finalizar este webcast estamos iniciando 11 20 de la mañana y dentro de una hora aproximadamente se conectan de nuevo conmigo entonces ingeniero javier les da la palabra ok muchas gracias buenos días con todos bueno ya les he dicho mi nombre mi nombre es javier condori en esta ocasión el webcast programado para el día de hoy a ver permítanme compartir la pantalla primero ya está como digo el webcast programado para el día de hoy es cómo crear configuraciones personalizadas según normas técnicas de cada país aplicando en este caso el software direct card y la versión actual la 2020 o la versión 2020 bueno en este caso vamos a utilizar el direct card como les comenté antes de comenzar se va a proceder a desactivar temporalmente los micrófonos de todos los participantes para que no haya interferencia con la presentación en caso alguien algún participante desea hacer alguna consulta la puede hacer a través del chat no el cual se va a estar revisando constantemente no o en tal caso pueden levantar la manito para activarles su micrófono y así poder hacer su consulta ok entonces vamos a comenzar configuraciones personalizadas según normas técnicas de cada país en este caso aplicando el direct card no nosotros cuando desarrollamos proyectos de electrificación no en este caso redes de distribución en general estas redes de distribución normalmente están compuestas por dos tipos de instalaciones tenemos la red de media tensión así como vemos acá en la imagen de la izquierda no tenemos una red de media tensión y la red de baja tensión en la mayoría de los casos trabajamos con redes aéreas no bueno acá particularmente en el perú usualmente se hacen proyectos en redes aéreas no que es lo más usual lo más común pero también están las redes subterráneas entonces cuando hacemos estos diseños debemos tener en cuenta dónde vamos a hacer el proyecto o para quién lo vamos a hacer no por ejemplo si estamos en el perú podríamos estar haciendo algún trabajo para algún gobierno regional en la situación rural no entonces esto me indica que el tipo de proyecto que voy a realizar yo tendría que aplicar la norma de gernos que es la norma de electrificación rural por ejemplo o si trabajamos para una empresa eléctrica en este caso una empresa de distribución por ejemplo aquí nosotros tenemos en lima tenemos no en el luz del sur en el caso de lima o en el apartamento tenemos por ejemplo en el norte tenemos en el caso de enza en el centro electro centro por el sur tenemos el c la parte de la selva tenemos electro oriente electrocayali aquí diversas empresas eléctricas no estas empresas manejan su propia normativa para ello tiene que aplicar sus propias normativas entonces aquí por ejemplo en esta imagen se ve por ejemplo la red de media tensión en conductores en fases independientes conductores desnudos y en la parte inferior también se ve la red de baja tensión en este caso son instalaciones que están compartiendo ambas redes el tipo de conductor auto portante y conductor cpi independiente no bueno en este caso en zonas urbanas por ejemplo si estamos en ecuador ahí básicamente o netamente utilizan la norma mer no tengo entendido que tenemos participantes desde el hermano país de ecuador favor de si nos confirman nosotros manejamos básicamente que ustedes utilizan la norma mer y básicamente vean que se utiliza a ver aquí tenemos algún participantes en ecuador presente acá claro se utiliza la norma mer no así es es lo que nosotros manejamos esa información que nos han prohibido los ingenieros de ecuador bueno vamos a poner la pantalla completa para que se aprecie mejor ahí está esta es una imagen por ejemplo de una red de distribución en ecuador aquí también por ejemplo veamos que las estructuras bueno son estructuras compartidas no en conductores tipo y pasos independientes conductores desnudos bueno acá viene la instalación nosotros lo llamamos acá una subestación aérea biposte no con el trafo a la intemperie y en la parte inferior se ve pues la red de baja tensión en conductores independientes no en este caso tienen 2 4 hasta 5 conductores no o 5 cables esto con respecto a ecuador por ejemplo si estamos en bolivia ahí bueno la norma técnica de bolivia es una norma técnica en general no dependiendo de la de las zonas donde se realiza el proyecto ellos utilizan por ejemplo la norma cree también tenemos entendido que utilizan otras normas por ejemplo la ende no es una información que nos ha compartido algunos de nuestros usuarios en bolivia y vean que también aquí el tipo de instalación es similar no por ejemplo en este caso postes de concreto en la parte superior se ve la red de media tensión en este caso en concurrición de conductores independientes y en la parte de abajo se ve la red de baja tensión en este caso también de bases independientes vamos a la segunda imagen por ejemplo aquí también tenemos este en colombia en colombia si tienen varias normativas según el lugar donde se realiza el proyecto por ejemplo tenemos la norma la coordenza es una normativa que utilizan también tienen enerto lima electric caribe entre otras normas no y vean que las instalaciones en todos los casos son similares no en este caso acá son estructuras tipo bandera con conductores de fácil independiente para el caso de la red de media tensión y en baja tensión similar no en este caso de fácil independiente no con separadores esto con respecto a colombia no bueno en brasil de igual forma también manejan bases de datos o normativas según la zona donde se realiza el proyecto en este caso aquí se ve por ejemplo la red son redes estructuras de redes compartidas en la parte superior se ve o se puede observar la red de media tensión en fases independientes y también el tipo de instalación de conductores en formación compacta o ecológica no esto con respecto a la media tensión y en baja tensión también tiene conductores de fase independiente no y conductores autoportales bueno es una estructura que comparte varios circuitos no dos en media tensión y dos en baja tensión bueno en este caso una estructura bastante sobrecargada bueno no son las únicas los únicos tipos de instalaciones que manejan en este país no ellos también tienen otro tipo de instalaciones no entonces entonces las normas técnicas de los distintos países entonces en cada país manejan sus propias normativas entonces el proyecto la normativa que uno debe aplicar va a depender de dónde en dónde se realiza el proyecto no bueno aquí se hizo más o menos un mapa prácticamente los países de américa del sur y algunos países de centroamérica se puso la referencia de algunas normas que nosotros tenemos conocimiento por ejemplo en centroamérica tenemos la norma n para el caso del país de honduras en Colombia como les mencioné tenemos el codensa en el tolima electro huila electric caribe entre otras normas no dependiendo de dónde se realice el proyecto en el caso de ecuador netamente utilizan la norma técnica la mer no para el caso peruano el proyecto de electrificación rural nosotros básicamente manejamos la de gerno bueno en bolivia tenemos la norma técnica de la cree en la ende entre otras en brasil bueno presentan norma técnica CEMAR CELPA y así entre otras normas no este es básicamente un mapa de las normas técnicas que manejan cada país no entonces los aspectos técnicos de la ingeniería de redes eléctricas de distribución en distintos países de américa latina entonces qué aspectos normativos toman en cuenta cada país no las normas técnicas distintas por país o empresa eléctrica local entonces ven lo que es el nivel de tensión tanto en el lado de alta como en el lado de baja en este caso la red de media tensión o la red de baja tensión también ven los tipos de materiales tanto en este caso las estructuras los tipos de conductores las instalaciones en este caso las subestaciones entre otros elementos no y básicamente algunos de estos elementos manejan sus propias simbologías simbologías gráficas en este caso no la configuración eléctrica de las redes los modelos de distribución de redes eléctricas y los circuitos predominantes puede ser que sean predominantes en baja tensión o en media tensión por ejemplo aquí en Perú nosotros básicamente nuestros diseños son predominantemente en baja tensión para el caso de las redes de distribución eléctrica por ejemplo en Ecuador ellos utilizan redes predominantemente en media tensión entonces aquí les muestro por ejemplo algunas normas normas técnicas por ejemplo de Colombia en la parte izquierda se ven los tipos en este caso de estructuras solamente de estructuras eléctricaribe nos muestra este tipo de estructuras en este caso es un tipo de retención o anclaje en el mismo Ecuador también tienen la norma Ernertolima aquí se muestra una estructura de suspensión o alineamiento y aquí la norma Corenza para el caso de instalaciones compactas o ecológicas en el mismo país pueden manejar varias normativas de hecho las estructuras son similares pero cada una maneja sus propios códigos en Bolivia como les mencioné está la norma CRE cooperativa rural de electrificación en este caso la CRE vean que la estructura de alineamiento en este caso es angular un angular con aislador pin en la punta para hacer ángulos son similares a las que utilizamos aquí en Perú y en otros países en la imagen de la derecha se ve una estructura en este caso corresponde a la norma ENDE en este caso aplican para proyectos en la PAC en el caso de Ecuador también se utilizan la AMBER del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable vean que las estructuras son similares básicamente en todos los países estructuras de retención con anclaje en este caso para la red de media tensión y la imagen de la derecha se ve una estructura de red de baja tensión en este caso de co-conductores independientes esto con respecto a la norma técnica en Ecuador y en Perú bueno nosotros manejamos lo que es la DEGER para edificación rural vean que la estructura de alineamiento es muy similar a la que mostré anteriormente con respecto a la red de media tensión y para la red de baja tensión bueno aquí en conductores autoportantes o preensamblados entonces esto con respecto a las estructuras también tenemos el referente a los tipos de soportes que utilizan ya sean soportes de concreto, de madera, de fibra de vidrio o estructuras metálicas también tenemos las normas referentes a los tipos de instalaciones de las subestaciones o los tipos de conductores o cables que utilizan estos ya están normados los niveles de tensión en este caso las luminarias pastorales las puestas a tierra y los equipos de protección como seccionamientos los pararrayos y los tableros de distribución bueno aquí lo que se mostró básicamente eran las láminas con respecto a las estructuras de los disidentes distintos de las distintas normativas en este caso de América del Sur con respecto a la simbología como les comenté cada norma maneja su propia simbología en este caso en la imagen de la izquierda se ve la simbología de los soportes o de los postes utilizados en Brasil por ejemplo aquí poste circular dependiendo si es poste de concreto o poste de madera o postes metálicos simbología para los tensores o riendas o soportes en tipo H en el caso de Ecuador también maneja sus propias simbologías en este caso para proyectos de diseño o redes existentes también por el tipo de material en este caso postes de hormigón armado en este caso de sección circular en el poste de hormigón armado rectangular o postes de hormigón armado tipo H ellos manejan sus propias simbologías entonces las configuraciones se hacen en base a esta información por el tipo de material en este caso como les comenté de las estructuras de los conductores las subestaciones los equipos de protección otro tipo de configuraciones como son el nivel de tensión las simbologías estas configuraciones yo las puedo tener que hacer en base a este tipo de elementos el direct cat también maneja una base de datos vamos a directo al direct cat este es el direct cat la versión 2020 o 2020 aquí maneja unas bases de datos bases de datos generales de los elementos que requiere el software para hacer este tipo de proyectos o este tipo de trabajos entonces tenemos bases de datos de estructuras en este caso armados y soportes entonces las bases de datos ya están creadas de acuerdo a la normativa por país por defecto aquí les está mostrando estructuras en media tensión según la de GER en el caso normativa peruana aquí les muestran por ejemplo las estructuras de media tensión para el caso de redes monofásicas redes difásicas en este caso de alineamiento y redes trifásicas pero también existen armados de otras normativas por ejemplo las que hemos mencionado aquí en Bolivia manejan la norma CRE ya nosotros tenemos cargadores a normativas para el caso de estructuras vean que son similares estructuras de alineamiento con hallador rígido para ángulos en configuración vertical y armados en terminal de retención estructuras monofásicas entre otro tipo de armados esto con respecto a la norma CRE en este caso norma boliviana por ejemplo una norma de Colombia tenemos en CRE ya se ha cargado también los armados según esta normativa ahí podemos observar estructuras de alineamiento similares estructuras para ángulos estructuras en configuración bandera configuración vertical angular en vertical entre otros tipos de armados esto con respecto a la norma CRE en Colombia bueno en Colombia se tiene Corenza eléctrico Caribe vean las estructuras para el caso de la red de media tensión norma de ecuador norma MER estructuras monofásicas estructuras trifásicas y con sus propios códigos según su normativa ya están cargados o ya existen por respecto en la base de datos del software la norma N en el caso de Honduras esto con respecto a los armados en media tensión y los mismos en baja tensión en baja tensión básicamente las estructuras o armados del AREGER norma peruana nosotros básicamente manejamos seis tipos de armados y vean que también existen armados para otras normativas para el caso de Brasil telpas de mar Colombia Codenta Eléctrica VIVE Perú Norma de GER MER en el caso de Ecuador y el ENE en el caso de Honduras ¿no? esto con respecto a los armados vean que también tenemos bases de datos de soportes básicamente el soporte o el eje ¿no? postes en este caso por el tipo de material postes de madera postes de concreto postes de metal postes de fibra de vidrio y estructuras metálicas ¿no? en este caso para los tipos de soporte se manejan las simbologías tanto para proyectos de diseño o redes existentes ¿no? uno puede configurar el tipo de soporte de acuerdo a las simbologías gráficas ¿no? y aquí existe una galería amplia de tipo de simbologías que uno le puede asignar al tipo de soporte bueno y se puede ampliar más simbologías ¿no? en este caso con respecto a los soportes para el caso de los conductores en este caso conductores en baja tensión también de acuerdo al tipo de configuración de los preensamblados autoportantes fases independientes y bueno conductores para las acometidas ¿no? entonces aquí también se está mostrando la base de datos de conductores de la de GER caso peruano podemos abrir bases de datos de otras normas ¿no? son justamente las que les mencioné anteriormente ¿no? para el caso de Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, entre otros ¿no? ya están cargados por defecto sus bases de datos según su norma conductores en baja tensión y en media tensión ¿no? de forma similar ¿no? en este caso de fases independientes preensamblado autoportante y compactos ecológicos ¿no? dependiendo del tipo de normativa ¿no? configuraciones para los transformadores en este caso la instalación la subestación ¿no? se maneja la subestación y también se maneja una simbología una simbología gráfica que aparece en los planos ¿no? se le puede asignar la simbología dependiendo de la normativa con respecto a la instalación a la subestación también se maneja una base de datos de transformadores en este caso básicamente de la conexión eléctrica ¿no? tanto el nivel de tensión el tipo de conexión ¿no? puede ser transformadores trifásicos, monofásicos bueno aquí vamos revisando las consultas me indica el participante Eri Toala esta base de datos se puede actualizar en relación al sistema en relación del sistema de cada país claro las bases de datos que les estoy mostrando son las bases de datos generales entonces ustedes cuando instalan el software va a descargar unas galerías que se van a ubicar en algún directorio de su computadora en este caso en el disco C y ustedes van a tener acceso a estas bases de datos entonces estas bases de datos ya están por defecto ustedes pueden editar las características en este caso pueden actualizar ¿no? como nos menciona el en la consulta ¿no? es posible que yo quiero actualizar el ángulo o la configuración de los armados se puede actualizar entonces todos estos datos o campos que se muestran aquí son editables ¿no? se puede editar se puede actualizar la imagen todos estos campos son editables se pueden editar pueden crear nuevos armados o pueden crear nuevas bases de datos de acuerdo a su requerimiento ¿no? voy a hacer un ejemplo de cómo crear un armado pero primero voy a mencionar o terminar todas las bases de datos que cuenta el software ¿no? entonces tenemos bases de datos para los equipos tenemos pararrayos los pararrayos bueno podemos abrir otras bases de datos que ya están ya existen por defecto o se puede crear nuevos elementos ¿no? tableros los tableros de distribución niveles de tensión niveles de tensión o voltaje se pueden crear más niveles de tensión en este caso las luminarias aquí también se maneja la simbología ¿no? se pueden abrir otras tablas los pastorales bueno nosotros manejamos pastoral por ejemplo aquí en esta imagen el soporte donde se ubica la luminaria ¿no? este es el pastoral ¿no? cajas de conexión cajas de conexión o cajas borneras en este caso nosotros también lo conocemos como loncheras cajas de conexión bases de datos de las acometidas básicamente de la caja bornera saliendo el conductor que alimenta a un lote ¿no? bueno también maneja simbología simbología gráfica de acuerdo a la norma técnica eh... portalíneas bases de datos de retenidas retenidas sensores, riendas vientos bueno se maneja este tipo de nombres para el mismo elemento ¿no? los sensores, riendas y la simbología gráfica ¿no? entonces para un solo elemento yo le puedo asignar el símbolo proyectado o el símbolo existente ¿no? por ejemplo lo puedo cambiar ya está proyectado, existente ¿no? para este tipo de retenidas proyectado proyectado y existente ¿no? en este caso las fundaciones bueno aquí no hay archivos de otras normas de otras normas si tienen ya definido el tipo de fundación que las asignan o utilizan para las estructuras ¿no? de acuerdo al tipo de terreno y elementos para las redes subterráneas ¿no? como son bases de datos de las tuberías de los buzones y bloques ocultados ¿no? entonces esto con respecto a las bases de datos y las bases de datos de estructuras bueno para hacer un ejemplo de cómo cargar una estructura a la base de datos entonces estas son las bases de datos generales y aquí yo puedo editar ¿no? puedo abrir otra tabla bueno esta es la cre perdón la de ger la ene entonces si yo quiero crear una nueva tabla o una nueva base de datos tengo que hacerlo sobre una base un archivo base en este caso ¿no? puedo utilizar cualquiera bueno aquí tengo una estructura perdón una base de datos en la cual tiene pocos elementos sobre ella puedo crear por ejemplo una base de datos de esta forma en este caso seleccionando esta como base selecciono guardar como y aquí le asigno el nombre ¿no? por ejemplo una lsd voy a hacer una estructura según la la empresa eléctrica luz del sur entonces de esta forma yo creo una nueva tabla ya creo una nueva tabla aquí en la parte superior aparece el nombre de la nueva tabla entonces ya existe una nueva tabla lsd luz del sur y sobre ella empiezo a cargar mis elementos en este caso de armados ¿no? puedo eliminar ya está y procedo a cargar por ejemplo un armado aquí tengo un ejemplo por ejemplo esta estructura en configuración vertical con doble ménsula y para angulares ¿no? básicamente conductor de pasos independientes de tres conductores y aquí está ¿no? normal luz del sur estructura de ángulo en formación vertical para 10 y 22.9 kb ¿no? con ménsulas de madera entonces esto por ejemplo si ustedes quieren cargarlo a la base de datos lo hacemos de la siguiente forma ¿no? bueno vamos a revisar las consultas en el caso de la simbología de los postes que no esté en la base de datos ¿cómo se pueden crear nuevas simbologías? claro aquí en soportes bueno dependiendo del tipo de material o del tipo de elemento se le puede asignar más más simbologías en esta versión básicamente se puede utilizar solamente las simbologías que aparecen aquí en estas galerías en caso no exista la simbología que ustedes deseen utilizar para esta versión básicamente tendrían que enviarnos para nosotros implementarlas ¿no? ya en una nueva versión ya va a haber una opción en la cual el participante pueda va a poder cargar su propia simbología ¿no? bueno para cada elemento ¿no? la otra consulta que nos indican es referente a las prestaciones claro prestaciones de vano viento vano peso vano horizontal ¿no? donde se introduce el software direct-cat básicamente trabaja en vista de planta ¿no? y hace netamente tiene cálculos eléctricos ¿no? como son la caída de tensión balance de cargas el estado de los transformadores proyección de demanda tanto en aéreas subterráneas el referente a los cálculos mecánicos como son las prestaciones eso ve el otro software que es el delet-cat ahí básicamente se controla que una estructura cumple con sus prestaciones tanto de vano viento vano peso y el vano horizontal ¿no? y aparte tenemos otro software que es el camrel el camrel se evalúa o te determinas cuánto es la prestación máxima por tipo de estructura ¿no? por ejemplo para una estructura en alineamiento cuánto es su máximo vano viento cuánto es su máximo vano peso y su vano horizontal ¿no? entonces aquí básicamente en el direct-cat no está manejando lo que es prestaciones ¿no? eso lo vemos con los otros software la otra consulta me indican es bueno si se pueden compartir bases de datos de un país con otro claro como les comento aquí las bases de datos nosotros utilizamos el criterio de crear tablas de acuerdo a normativas ¿no? ya sea por país o por empresa eléctrica en este caso estoy haciendo cómo crear una tabla según esta empresa eléctrica en este caso Luz del Sur ¿no? voy a crear o voy a cargar los armados según esa norma ustedes en esa misma norma pueden crear o crear nuevas tablas utilizando otro criterio ¿no? quizás por el nivel de tensión o por la zona el criterio ustedes lo pueden aplicar de forma libre ¿no? en la misma base de datos puedo cargar armados de distintas normativas ¿no? no hay problema a ver la última respecto a las bases de datos de buzones subterráneos en las simbologías aquí están las bases de datos de los buzones me parece que todavía no está actualizado la simbología ¿no? con respecto a los buzones entonces esta es una información que todavía está pendiente que se va a actualizar lo que pasa es que el software constantemente tiene actualizaciones ¿no? dependiendo de la información que usted tenga se va actualizando y aquí en accesorios cuando haya una nueva actualización en caso alguien tenga alguna una licencia de software esto se activa y hay una actualización ¿no? entonces ustedes cuando hay una actualización disponible esto se activa y ustedes descargan un ejecutable sin tener que desinstalar o instalar el programa se actualiza el software ¿no? otra consulta otra consulta me indica si puedo cargar datos directamente desde una hoja de excel claro el que le voy a mostrar el ejemplo es como cargar directo desde el software ¿no? aquí ¿no? editando los parámetros según estos campos pero también tiene una opción de cargar a través de archivo excel que es esta opción ¿no? aquí cargar desde archivo excel pero para ello se maneja ya una plantilla establecida del software a ver vamos a abrir esto lo tengo esto lo tengo aquí directcat formatos hay unos formatos establecidos para los todos bases de datos ¿no? todas estas bases de datos ya tienen sus formatos establecidos entonces para el caso de armado este es el formato por ejemplo aquí se muestran los armados de la de GER normal peruana entonces aquí en esta hoja o en esta en este formato yo puedo cargar directamente todos los armados ¿no? vean que es la misma información que solicita el software en esta hoja de excel se cargan todos los elementos voy a cerrarla y la puedo cargar por ejemplo aquí ¿no? excel armados sobre esta tabla que está vacía bueno mejor vamos a necesitar esta de aquí ya voy a buscar la ruta archivos complementarios archivos complementarios y armados en media de tensión ¿no? esta de aquí vean que se carga de forma automática todos los elementos que estaban en esa hoja de excel ¿no? en ese formato de excel de una sola acción es una forma de carga de datos masivos también tiene esta opción para aquellos que prefieran manejar con archivos de excel ¿no? bueno y aquí ustedes pueden editar ¿no? grabamos y aquí está la nueva tabla creada y aquí está la nueva tabla creada y aquí está la nueva tabla creada la otra consulta me indica para qué sirve el botón crear vdg de bases de datos de proyecto si primero me estoy enfocando lo que es los elementos en la base de datos general y luego voy a ir al menú datos de proyecto ahí va a ser el ejemplo final entonces para hacer esta carga de datos mediante archivos excel tiene que ser mediante estos formatos son ya formatos preestablecidos ¿no? que maneja el software bueno me indica si se le puede compartir estas plantillas de excel si tenemos unas plantillas a modo de práctica que se les puede enviar me lo hacen recordar al final de la clase para aquellos que desean estas plantillas entonces estamos con respecto a cómo crear una estructura directamente en el software ¿no? y estaba mostrando justo esta estructura ¿no? que era de luz del sur en formación vertical de conductores independientes entonces para ello se necesita aparte de las características de tipo de estructura como es este tipo angular para qué rango de ángulos trabaja ¿no? la configuración necesitamos la ubicación necesitamos de las coordenadas de los conductores en este caso de los puntos de amarre ¿no? aquí se está utilizando aleador tipo pin bueno esas coordenadas se hacen en base a unos ejes referenciales por ejemplo aquí podemos utilizar el origen en la punta del poste ¿no? eje x positivo a la derecha y eje y positivo en este caso hacia abajo ¿no? entonces con respecto a estos ejes determino las coordenadas de los puntos de amarre ¿no? por ejemplo bueno siempre partiendo de abajo hacia arriba ¿no? entonces la fase de abajo sería el conductor 1 el siguiente conductor 2 y el conductor 3 en este caso es una configuración trifáctica ¿no? bueno las normas ya están definidas las dimensiones en este caso de las ménsulas ¿no? aquí ya nos muestra por ejemplo cuáles son las dimensiones donde se ubica el el soporte para sujetar el aislador entonces en base a estas dimensiones determinamos estos estas coordenadas ¿no? por ejemplo en el eje x sería eh 1830 menos esta distancia ¿no? 215 y menos 100 ¿no? básicamente sería eh 100 mil 520 ¿no? milímetros ¿no? milímetros ¿no? milímetros ¿no? en este caso como los tres conductores están en la misma coordenada x 1.52 para los tres ¿no? en el caso bueno en el eje x positivo ¿no? para el caso el eje y eh eh Tendríamos que tener la dimensión del punto de amarre hacia la parte central de la ménsula. Básicamente esto es aproximadamente, dependiendo del tipo de aislador y del soporte del aislador, 0.3 a 0.4. Suponiendo que es 0.4, tendría que yo restar esta longitud. En este caso sería 400 milímetros menos 100 milímetros, serían 300 milímetros. 300 milímetros pero hacia arriba, en este caso en el eje Y negativo, puesto que es el conductor 3 a menos 0.3. Y como cada fase está separada de 1200, básicamente lo que le hago es sumar 1.2, sería 0.9 y 1.2 más, 2.1. Entonces con esto, ustedes determinan las coordenadas de los puntos de amarre. Y esto como lo cargo al DirectCAD. Vamos a acomodar las pantallas. Bases de datos de estructuras y había creado una nueva, que era Luz del Sur. Por ejemplo, puedo editar esta estructura, se maneja un código. El código debe ser único, que es interno para el software. Por ejemplo, aquí norma de EGER, pongo LDS, armado 001. El nombre, ya bueno, las normas ya definen el nombre de los armados. Entonces, este armado tiene un nombre AC12. La configuración, trifásico, simple eterna. Bueno, no lleva guarda ni neutro. Número de postes. Ustedes pueden definir el número de postes. En este caso solamente tiene un poste. Función típica, en este caso estamos utilizando o utiliza agregador rígido, tipo line post rígido. La ubicación, perdón, la ubicación típica, en este caso es una estructura que puede trabajar en alineamiento o angular. Ángulos. Ya que tiene doble ménsula, angular. El rango de ángulos de deflección. Bueno, aquí no nos indica la norma. Exactamente en qué rango de ángulos trabaja esta estructura. Bueno, asumiendo que es una estructura similar a la de Langer. Esta estructura trabajaría, en este caso, si es angular, de 10 a 30 grados. La geometría, acá está justamente la coordenada de los puntos de amaro que ya hemos definido. Conductor 1, en el eje X, ambos están a 1.52. Observamos los tres conductores a 1.52 en el eje X positivo. Y en el eje Y, el conductor 1 estaría a menos 0.3. 0.9, el conductor 2, y 2.1, el conductor 3. Entonces ya definí las coordenadas de los puntos de amaro en los conductores. Y, bueno, la imagen, se puede actualizar la imagen. Aquí vamos a actualizar imagen. Y buscamos una imagen similar a la estructura. Entonces ya existe una galería de imágenes. Ustedes tienen que asignarle estas imágenes. Bueno, son imágenes de referencia, ¿no? Aquí están, ¿no? Por ejemplo, esta configuración vertical, pero alineamiento. Esta sería angular de doble ménsula, ¿no? Ya está, ¿no? Guardar y salir. Norma LSD. Y aquí está, ¿no? El nuevo armado creado directamente en el software, ¿no? Y también lo pueden hacer, como les mencioné, mediante los formatos o las plantillas de Excel, ¿no? En este caso cargas de forma masiva, ¿no? Archivos LDS. Ya está creada la nueva estructura, ¿no? Y puedo seguir cargando más de estructura, ¿no? Pues esto lo pueden hacer para todos los elementos, ¿no? Aquí, básicamente, para el tipo de soporte, ¿no? Simplemente se crea un nuevo registro y sobre esto se editan las características. En el caso del soporte, ¿no? Dependiendo del tipo de material, ¿no? Hay bases de datos que requieren menos información. En el caso de conductores que requieren más información. Entre otros elementos, ¿no? Entonces, esto con respecto a las bases de datos. Pues ustedes crean sus bases de datos de acuerdo a su criterio. Por nivel de tensión, el lugar donde van a ejecutar o realizar el proyecto. O por normativa, ¿no? Ya propio del proyecto, cuando yo voy a empezar un proyecto, nos vamos aquí al menú datos del proyecto. Aquí, lo que se crea es justamente el tema de hoy, que son las configuraciones, ¿no? La configuración que va a aplicar al proyecto específico, ¿no? Pues aquí yo debo crear la nueva configuración. Aquí, por defecto, ya existen estas configuraciones. Bueno, estas configuraciones se han hecho en base a las normas técnicas en las cuales disponemos, ¿no? Para el caso de Brasil, por ejemplo, tenemos CELPA, ¿no? CEMAR, Colombia, tenemos 40, ya están ya. Por defecto, estas configuraciones, ¿no? NE, la de GER, la CFE, el caso de México, ¿no? Bueno, esto es con respecto a las configuraciones, ¿no? Estas configuraciones, básicamente, la idea es que el archivo de configuración esté asociado a las bases de datos de las normativas para las cuales van a realizar el proyecto, ¿no? Por ejemplo, esta configuración de la de GER, básicamente, utiliza armados de la de GER, de media tensión, conductores, otro tipo de elementos, referente a los trafos, las subestaciones, los equipos de protección, los soportes, las retenidas, todo con respecto a la de GER, ¿no? Entonces, si quiero ver otra configuración, por ejemplo, Codenta, con respecto a la norma de Colombia, en este caso, Codenta, ¿no? Entonces, vean que cada archivo de configuración está asociado a las bases de datos de esa norma, ¿no? Entonces, estas son las bases de datos que están asociadas a esta configuración. En el caso de Bolivia, la CRE utiliza... Bueno, aquí falta actualizar la CRE. Bien, bien. Entonces, nosotros estamos haciendo el ejemplo para el caso de la empresa eléctrica LSD. Entonces, sobre esta, siempre, siempre se hace o se crea una tabla sobre un archivo base, ¿no? Por ejemplo, bueno, como es Perú, voy a utilizar como base la de GER. Y voy a crear una nueva tabla, o una nueva configuración. Archivos, guardar como... Y aquí creo mi nueva configuración. En este caso, LSD, ¿no? Google Sur. Y ya está. Entonces, ya existe mi nueva configuración. Bueno, y aquí le tengo que asociar las bases de datos de esa norma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de armados, la que he creado. Armados en media tensión. Conductores en media tensión. Bueno, estos elementos se tienen que crear ya en el menú diseño. De baja tensión o media tensión. La configuración de los transformadores. Los trafos. En este caso, las conexiones eléctricas. Los equipos de protección. Tableros. Soportes. Bueno, los soportes no llegué a crear una base de datos de Google Sur. Los tensores. Lista. Las puestas a tierra. Esto con respecto a los elementos de la red de media tensión. Y lo mismo para baja tensión, ¿no? Bueno, solamente me van a aparecer aquellas tablas en las cuales yo creé las bases de datos, ¿no? Primeramente, hay que cargar las bases de datos, ¿no? Bueno, y para el caso de las redes subterráneas, ¿no? Entonces, ponemos a aceptar. Y aquí está, ¿no? La nueva configuración, de acuerdo a mis requerimientos, sería LLUDESUR, ¿no? Vean que va a aplicar. Entonces, cuando cargo un plano de la utilización o un catastro, le va a aplicar esta normativa, ¿no? Con todos sus elementos y configuraciones, ¿no? Bueno, aquí en proyectos ustedes pueden editar. Nombre del proyecto. Bueno, aquí localidad beneficiada. El tipo de departamento, de acuerdo al área de concesión. Bueno, podemos utilizar esta ubicación. Bueno, después del área de concesión, ¿no? El consultor, quien va a ser el eje, el ente de consultor, el supervisor. Revisor, fecha, y bueno, responsable, diseño y dibujo, ¿no? Entonces, estos son datos que aparecen en los reportes y los planos, ¿no? Los cajetines de los planos. Bueno, se pueden actualizar en cualquier momento. Y las configuraciones, ¿no? Entonces, esto con respecto a las configuraciones. Y si voy a hacer un proyecto para Luz de Azul, utilizaría de esta forma, ¿no? Entonces, se selecciona la configuración y se carga el catastro. Abrir. Voy a cargar un ejemplo. Ya está. Entonces, sobre este catastro, se empieza a utilizar, por ejemplo, los armados, ¿no? En este caso, en la base de datos de Luz de Azul, la tabla que cree, solamente había un elemento, ¿no? Entonces, mientras yo crea más elementos, va a aparecer más estructuras, ¿no? Pero vean que todo es referido a esta norma, ¿no? Entonces, yo puedo crear todas las configuraciones de todas las normas que quiera trabajar o con las que yo usualmente trabajo, ¿no? De acuerdo a mi criterio, como les mencioné, puede ser, pues, por norma técnica, por nivel de atención o por ubicación de proyecto, ¿no? De esta forma, trabajaría el Direct Cat, ¿no? Bueno, las consultas me dicen, en las bases de datos nos solicitan el costo, cuando se agrega el costo. Ah, ya, referente a los costos, como les comenté, el software siempre está en proceso de mejora, ¿no? Y hay un campo que es costos, ¿no? El costo referencial del material, cuando se implemente la opción para hacer metrados y presupuestos, este dato va a ser útil, ¿no? Pero actualmente todavía no tiene esa opción, ¿no? Pero ya, o sea, el software ya está con miras a que se implemente esta opción, ¿no? Este, momentáneamente, no es un dato prescindible para trabajar en el software, es referencial. En la otra consulta me dice, si se puede configurar armado de subestaciones para cálculos mecánicos. Bueno, referente a los cálculos mecánicos, eso se tendría que hacer más en el DRT-CAD, ¿no? El tipo de subestación, ¿no? O armados que trabajan con subestaciones. Aquí, básicamente, se pueden cargar esas estructuras. Por ejemplo, en el DRT-CAD tenemos estos armados con subestaciones. Por ejemplo, Estas subestaciones, ¿no? Monoposte o biposte, ¿no? En el DRT-CAD se pueden cargar tipos de armados, pero mecánicamente no los va a analizar. Ese lo haríamos con el DRT-CAD y las prestaciones lo definiremos con el CANVER, que es el otro software. Bueno, una tabla dice DGE, la otra consulta dice DGE, la otra dice DGE1, ¿qué significa? Lo que pasa es que en mi máquina, o quizás en algunos, esté definido como nombre, y yo, por ejemplo, puedo hacer esto, y cómo crear uno nuevo, se le pudo haber asignado, bueno, nombre uno, ¿no? Es un ejemplo de cómo se crean nuevas tablas, ¿no? Probablemente sea la misma tabla, ¿no? No sé si tendrán alguna consulta adicional. Diferente a los cálculos que realiza el software, pues justamente aquí en menú cálculos, bueno, cuando se hace el trazo, vamos a cargar un archivo. Entonces, en el DRT-CAD básicamente se hace el diseño en vista de planta, tanto la red de baja tensión, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el subestación o el transformador, los circuitos, en este caso la red de baja tensión, y lo mismo para la red de media tensión, ¿no? En referente a los cálculos, nos muestra cálculos eléctricos, como la caída de tensión, los fines de línea, con las colas, y bueno, también se puede mostrar los niveles de tensión, corriente y potencia en cada nodo, ¿no? El balance de carga, el estado de los transformadores, si son sobrecargados o no. Cálculos eléctricos, como parámetros eléctricos, baja tensión, media tensión, cálculos para el caso de las redes subterráneas, la capacidad de corriente. En este caso, tendríamos que hacer un diseño en redes subterráneas, ¿no? Y cálculos mecánicos básicamente nos muestra, pues, la tabla de tendido, es una tabla referencial. Cálculo mecánico de conductores, para redes de media tensión y en baja tensión, de acuerdo a las hipótesis que uno define, ¿no? Y reporte de planilla, ¿no? Planilla de estructura y resumen de materiales. Estos son los cálculos y reportes que realiza el SOWA, ¿no? Referente a un ejemplo de cambiar una subestación de proyectado a existente, ¿no? Dado que mi versión no cambia de gráfico. A ver, vamos a ver. Este es un transformador, una subestación. Aquí, accesorios de media tensión. Está como existente. A ver. Entonces, la subestación que se está utilizando es el FTP como proyectado y existente, ¿no? No, 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 no. Y aparentemente, no está cambiando la simbología, ¿no? Está como decir, existente y proyectado. Esto lo vamos a revisar. A ver, para el caso de soporte. Cambiaríamos la simbología gráfica. Vamos a revisar la simbología gráfica. No, 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 no. Voy a revisar. a través de la simbología que el existente ha proyectado bueno la ubicación de los trafos bueno se puede girar tiene la opción para girar vamos a ver 0, 90 se puede girar ya esta se puede girar bueno si tiene la opción para girar los transformadores entonces si yo estoy haciendo un proyecto para ecuador tendría que seleccionar la configuración la MER seleccionamos la configuración MER y procedemos a cargar el catástrofe entonces mi proyecto va a aplicar todas las consideraciones según esa norma tipo de conductores soportes o si estamos en Bolivia podríamos utilizar la normativa CRE y cargo mi catástrofe no no y utilizaría las consideraciones según esa normativa así de simple trabaja el direct card con referencia con referencia a la definición de normativas no sé si tendrán alguna consulta no 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 con respecto a los factores de corrección de normas eh lo que pasa es que las tablas de corrección de para el caso de corrientes son unas tablas que son editables son similares a las bases de datos y aplicarían según la norma técnica ¿no? referente a las redes de media atención bueno vamos a abrir un archivo en este caso ya un diseño hecho claro eh se pueden hacer derivaciones en T ¿no? ya sea de la la estructura por ejemplo aquí ¿no? hay una derivación de un circuito principal aquí está ¿no? circuito principal y una derivación en T ¿no? o pueden hacer derivaciones aéreas ¿no? para ello necesito un nodo aéreo y hacer una derivación desde este nodo ¿no? derivaciones en T o pueden derivar más circuitos ¿no? de la nueva estructura del circuito principal se derivan dos circuitos en media y en baja tensión ¿no? no sé si tendrán alguna consulta adicional no sé si tendrán alguna consulta adicional eh referente a las retenidas eh tienen una opción para eh distribuir las retenidas eh en este caso para las estructuras de de acuerdo a su ubicación y función ¿no? para fines de línea se le puede ubicar el número de retenidas en las estructuras de vértices ¿no? cuantas retenidas y para que ángulos y la estructura de retención ¿no? se puede distribuir las retenidas de forma automática pero esto va a obedecer en base al cálculo mecánico estructural ¿no? no se pueden insertar retenidas manualmente ¿no? eh referente a los cálculos eh balance de carga si no no tienen una opción para exportarlo ¿no? todavía no se le ha implementado esta opción de exportar el balance de carga ¿no? básicamente lo que hace es aplicar eh reacomodando fases en los circuitos ¿no? ya sea en baja tensión o en media tensión en el referente como les comento a las retenidas básicamente eh eh la opción para distribuir retenidas eh tiene estas tres opciones ¿no? retenidas en fin de línea estructuras con retención en vértices con retención ¿no? básicamente de acuerdo a la ubicación y función el otro criterio que sea por tramos eh tendríamos que ya eh distribuirlos de forma manual en el caso de Delercat si tiene la opción de distribuir eh retenidas por tramos ¿no? y si no Bueno, no sé si Bueno, si no hay más consultas Yo creo que podemos dar Fin a esta charla Básicamente el tema era de Cómo crear Nuevas configuraciones para aplicar A nuestro proyecto Crear nuevas configuraciones Y de esta forma Aplicarlas a mi proyecto Y estas configuraciones, como les digo Ustedes pueden crearlas Ya sea por normatividad Por nivel de tensión Por ubicación o el criterio que ustedes Crean más conveniente Bueno, aquí me dice Si se pueden hacer tramos Con dos circuitos Entiendo que se refiere a circuitos en doble perna Bueno, partiendo de la prestación Puedo utilizar el mismo soporte Un poste aquí Y puedo hacer doble perna Como ejemplo Se pueden hacer doble perna Tendríamos que utilizar una estructura O un armado auxiliano En este caso Dos de uno Se pueden hacer Circuitos en doble perna Media tensión y baja tensión En referente al vano flojo No, eso se determina Básicamente con el cálculo mecánico estructural Aquí básicamente lo que se le asigna Es el vano flojo Vano flojo Se le puede asignar un vano flojo Como etiqueta Pero esto obedece al cálculo mecánico estructural Ok, bueno El D-Rickard en este caso no lo hacen Pero para ello tenemos las otras herramientas Como son el Camry Básicamente Básicamente Cómo puedo diferenciar Si la cometida Está conectado En la estructura principal O en la En la doble perna El circuito alterno Entonces cuando ustedes agregan Detenidas Perdón En este caso Acometidas Voy a ocultar esto de acá Nombre de armados y soportes Siempre es partiendo de un punto Aquí pueden ver Que siempre resalta un punto Si quiero de la estructura El armado principal Inserto una cometida O puedo partir del nodo Entonces ya Me mostraría la caída de tensión En este nodo Conforme yo voy insertando En el circuito alterno Se va actualizando La caída de tensión En ese circuito Básicamente son independientes Referente a los conductores Claro Como es cálculo mecánico Perdón Cálculos eléctricos Para el caso De conductores autoportantes Trabaja en media tensión Y en baja tensión El software Automáticamente Calcula los parámetros Eléctricos Y realiza el cálculo De caída de tensión Dependiendo de la configuración De los conductores Está aquí en cálculo Y aquí en cálculo Y aquí en cálculo Y aquí en cálculo Entonces pueden ser Tipo autoportante ¿No? Bueno, por ejemplo En el caso de la norma MER Si maneja conductores Tipo autoportante Y también trabajaría Con conductores Tipo autoportante ¿No? Referente a las cimentaciones Como les comento Los cálculos Básicamente Mecánicos En este caso Para el cálculo De cimentación Lo tendríamos que hacer Con el software CAMER ¿No? Así básicamente Se le asigna El tipo De su cimentación De acuerdo a su cálculo Mecánico estructural Dec Brian Ok 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 bueno ya creo que estamos contra el tiempo bueno espero que la presentación haya sido provechosa como les comenté básicamente lo que se quiso mostrar era las configuraciones cómo crear configuraciones para que se apliquen a mi proyecto también se les puede invitar a que participen en nuestros cursos online donde se da más detalle de las opciones y cálculos que realiza el DirectCAD bueno en este caso es el DirectCAD, el DLPCAD y el CAN, son los software que se complementan en ciertos casos entonces yo les pasaría con la señorita Corina para que le den los últimos alcances y conmigo será hasta otra oportunidad muchas gracias muchas gracias ingeniero Javier bueno en un momento les comenzaré a compartir mi pantalla y para que puedan visualizar unas cuantas diapositivas un momento listo bueno quisiera comenzar agradeciéndoles a todos por su participación del día de hoy en este webcast para la configuración de bases de datos según la normativa de cada país bueno pues no más que nada como decía el ingeniero Javier para invitarles a los próximos tutoriales online que se están ofreciendo estos son los que ofrecemos por ejemplo el del DirectCAD básico o el del DLPCAD básico aplicado al diseño de línea de distribución y transmisión o del DirectCAD aplicado al diseño de redes eléctricas de distribución en baja y media tensión un momento a ver tenemos unas cuantas comunicaciones por el chat bueno no lo puedo visualizar acá están hay si el ingeniero Javier pues está mal hace un momento puso su correo y está pidiendo que se le escriba al correo que le indicó hace un momento bueno también como informarles de la diferencia de los tutoriales online que ofrecemos tenemos los cursos virtuales que a diferencia de los tutoriales estos cuentan con una mayor capacidad en el tiempo de adquisición para el uso del software para el desarrollo de los cursos y claro les permite aprender a su propio ritmo más que nada todos los cursos están al 50% de descuento son cursos virtuales y están con la promoción hasta el 30 de junio hasta el 30 de junio y claro como dicen los resultados es el software del DLPCAD, DirectCAD y Cambly también tenemos el descuento del 50% el software del DLPCAD y Cambly también fue el lanzamiento que se desarrolló en un congreso que hubo hace aproximadamente en el mes de mayo y seguimos con la promoción del 50% era por menos tiempo pero se amplió porque tuvo una gran recogida igualmente con las licencias temporales que tienes un descuento a partir de la suscripción de dos meses por ejemplo si tienes una suscripción de dos meses se te duplicaría el tiempo y tendrías un tutorial online gratis bueno ya más que nada les dejaría los números del área comercial así mismo como nuestras redes sociales en el área comercial si tienen alguna duda consulta acerca de los cursos o tutoriales online que hace un momento les mencioné está el correo y los números para que puedan contactarse o en ese caso para que tengan más información sobre las nuevas publicaciones de fechas estamos en Facebook, en Youtube y en Twitter ahí vamos a estar publicando cualquier tipo de información adicional y las fechas exactas y así mismo los temas no sé si tengo alguna otra duda más muchas gracias con todos por la participación bueno parece que no parece que no hay ninguna otra duda acerca del del webcast del día de hoy muchas bueno un saludo a todos muchas gracias ingeniero Cristian ingeniero Luis ingeniero Carlos esto sería todo por el día de hoy cualquier consulta o duda les dejo de nuevo lo que es el código y los números para que puedan contactarse sí el video se va a subir aproximadamente sí ingeniero Luis aproximadamente en una hora que se termina de subir completamente a la nube luego se pasa a hacer la descarga del archivo y se estaría subiendo al Youtube en aproximadamente un par de horas o máximo ya va a estar subido el video el día lunes discúlpame ¿confirma si se me escucha? me parece que no se escucha Corina bueno parece que muchas gracias ingeniero bueno entonces sí como decía el video se va a estar subiendo a través de la plataforma de Youtube acá está que nos encuentra en Youtube como ABC Ingenieros aparte de este webcast hay adicionalmente otros videos otros videos donde pueden encontrar más información sobre los webcasts ya dictados anteriormente y también también está por ahí pueden encontrar un curso introductorio completamente gratis al que pueden acceder sin ningún problema bueno creo que no hay ninguna otra consulta alguna otra consulta adicional para poder dar por finalizado el webcast del día de hoy bueno entonces muchas gracias con todos y que tengamos un buen día buen fin de semana feliz día del padre a los que son padres y a los que no igual feliz día por ser hombres por qué no y si hay alguna dama por qué no feliz día todos merecemos un día entonces hasta luego que tengan buen fin de semana